Este martes ha tenido lugar la presentación del centenario de la agrupación de cofradías de la Semana Santa de Málaga en el Teatro López de Vega en Sevilla. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien estuvo presente en este acto, ha querido destacar la labor de las hermandades y cofradías andaluzas al mismo tiempo que ha subrayado que desde la Junta ya están trabajando para buscar una fórmula que permita celebrar la Semana Santa de 2021. En esa línea de ayudar siempre a las cofradías, el Gobierno de Andalucía trabaja ya con las hermandades en la búsqueda de una fórmula, alguna fórmula que nos permita celebrar la Semana Santa de 2021. Es verdad que vamos a estar condicionados por la pandemia, por la cifra, la incidencia que tenga la pandemia en esa fecha y eso nos va a marcar de manera notable esa posibilidad. Pero ya estamos trabajando porque hay que anticiparse, aunque sea una Semana Santa, si me lo permiten, de manera distinta, incluso excepcional, respetando como no puede ser de otra manera las medidas sanitarias por la pandemia, pero intentando hacer lo posible y hacer posible el culto público sin riego. En este sentido, durante su intervención, Moreno señaló el compromiso del Gobierno andaluz con el presente y el futuro de las hermandades y cofradías en la comunidad. Andalucía no se entiende sin la aportación fundamental que realizan sus hermandades y sus cofradías. Insisto, todo el año, no solamente una semana al año. Todo ese caudal nos compromete, como Gobierno andaluz, a estar a la altura, a apostar también nuestro granito de arena. Desde el respeto y desde el carácter conciliador con el que me gustaría que se reconociese nuestra labor, tener la completa seguridad de que el Gobierno de Andalucía velará por el presente y futuro de nuestras hermandades. Y por un sector, el dedicado al arte sacro, que como tantos están atravesando serias dificultades. Durante el acto, la Agrupación de Cofradías de Málaga ha dado a conocer las bases del programa que se desarrollará en 2021, el cual contará con medidas especiales debido a la COVID-19.